está medio apagado el equipo creo que están concentrados en la otra reunión sí, sí, igual le comento rápidamente, ingeniero Gabriel, por ahí estamos con la despedida de una integrante del equipo y creo que por ahí están muy motivados el tema del audio se escucha bien yo el tema de la cámara, el audio lo veo bastante bien, la pantalla creo que también nada más se puede hacer uno de sus slides y de eso no le voy a ningún problema lo va a tener un cargador en este caso, ingeniero me están confirmando que sería sin cámara ¿sin cámara? sí creo que no se configuró sí, al parecer no lo han configurado entonces ya más bien como usted te suena como usted les decía por el tema en el otro dispositivo la que no tendría la cámara lo que pasa es que en algunos casos en el ingeniero no activa su cámara y se configura en base a eso y por ahí se quedó esa configuración creo y no no lo han modificado ahorita no había problema no lo han modificado no lo han modificado pero no lo han modificado Gracias. 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 ¿El tema de las preguntas es mientras hago los 45 minutos o después de esa serie? Lo podemos hacer durante ese tiempo. Gracias. 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 Muchas gracias. Gracias. Gracias por la invitación nuevamente en esta plataforma que la verdad es bastante activa y enriquecedora para todas las personas que requieren su capacitación. Aquí estamos con un tema bastante atractivo que es la calidad nace o se hace. Entonces en mi caso voy a hablar un poco de productividad con calidad en función de todo lo que conlleva, ¿no? Esto de cómo se debe producir, si hay que producir mucho y con baja calidad o hay que producir mucho con alta calidad. Entonces yo soy de las personas que estoy muy seguro que debe producirse siempre con una, hacer una productividad con alta calidad. Entonces la calidad no debe ser una calidad. Entonces la calidad no debe ser una restricción para que yo deba disminuir mi producción o disminuir mi calidad. Más bien en efecto, tener una mejor calidad ayuda por largo en el tema de ser más eficiente, de ser más rápidos en las entregas hablando productivamente. Bueno, soy el ingeniero Gabriel Alemán, tengo una maestría en administración empresarial, tengo experiencia en lo que es plásticos, textil, alimentos, en la cual me desempeño en este momento, donde ya voy más de 10 años en lo que es todo lo que es industria, en cuanto a lo que es producción, hablando de empresas de manufactura. Entonces esto me ha llevado a que conozca bastante del tema de producción, en cuanto a la calidad, que van los dos de la mano, que deben ser uno igual que el otro, ni el uno más arriba que el otro, ni el uno más abajo que el otro, ya que la producción con la productividad y la calidad es algo que debe llevarse siempre de la mano. Entonces, uno como ingeniero de producción, un ingeniero que ha manejado las plantas, entonces sabe que la importancia de producir rápido, pero bien, para que no nos reclamen tampoco para ir también para poder entregar a tiempo. Entonces vamos a hablar del tema de productividad con calidad. En realidad, arranco con las reseñas de ciertos libros que encontré, que me ha gustado mucho leer, ya que nos lleva a que aprendamos bastante. Directivos de muchas compañías en Japón en los años de 1948 y 49 observaron que mejorar la calidad aumenta de manera significativa la productividad. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué comienzo con esto? Porque allá los, si bien es cierto, los gurús de temas de mejora continua están en Japón. Hemos leído bastantes, bastantes libros, tenemos muchas técnicas de lo que inventaron ellos o son los pioneros que comenzaron con el tema de la mejora continua. Pues vieron que significativamente la calidad es algo que ayuda mucho a la productividad, ya que yo, yo no, yo no, uno no saca nada haciendo, siendo rápido en tratar de entregar algo. Tengo una máquina que da una velocidad por hora y si esa máquina en esa hora arroja 100 unidades, pero de las 100 me van a salir 50 malos, pues significa que mi máquina no es 100 por hora, sino es 50 por hora, porque a la final todos los reprocesos, todo el tiempo, que llevan mucho a que nosotros hagamos reprocesos, a que perdamos mucho el tiempo y eso a la final es plata, es costo. Donde indico claramente la calidad, uno de si eleva la calidad, eleva la eficiencia, eleva la eficiencia, pues nuestro costo baja. Eso es algo, algo que tenemos que tenerlo, tenerlo muy, muy claro acá. Entonces, la calidad y la productividad son factores de una misma ecuación, que juntos equivalen a la satisfacción del cliente y del éxito de la empresa. Esto es algo muy importante. Hablando del tema, son de la misma ecuación, como les comentaba hace un momento. Cuando uno hace con alta calidad, pues nuestra productividad va a ser muy significativa. Nuestra calidad va a ser que nosotros dejemos de reprocesar, entonces nos va a conllevar que nuestra productividad sea muy alta. ¿Qué significa el tema de productividad? Productividad es aprovechar de mejor manera los recursos disponibles. A mí me gusta mucho, hay mucha teoría, mucha técnica del tema de cuáles son nuestros recursos disponibles. Yo manejo las 5 M's, las 5 M's básicas de producción. Habrán otras industrias que manejan 9, 8, 7, 7, son bastante comunes, que hay muchas metodologías que manejan ese tema. Pero yo puedo manejar unas 5 donde ya es bastante clave. Bueno, mano de obra, ¿por qué es un recurso? Porque la mano de obra, hay muchos procesos donde integra la mano de obra, donde hace que nosotros fabriquemos de una manera que el ritmo a veces lo lleva la persona. No necesariamente a veces lo lleva la máquina, sino la persona. Entonces, la mano de obra es algo que hay que optimizarle. El tiempo de la persona no se lo puede recuperar. Es algo que tenemos que tenerlo. Y si es que nosotros no aprovechamos este recurso, ¿qué nos toca? Ingresar, otra persona puede ser, que apoya el proceso. Entonces, es un recurso que no debe desaprovecharse. Y en muchos casos, el costo de mano de obra llega a ser bastante representativo en lo que son los productos. En las empresas que yo he trabajado, el rubro de mano de obra usualmente estaba, bordea entre un 30 a 40% de lo que es el costo de fabricación. Entonces, mano de obra conlleva un costo muy alto, donde tiene que aprovechárselo y no desperdiciárselo. ¿Cómo también aprovecharlo? No solo con el tema de que va a trabajar más rápido, sino capacitación. La mano de obra debe estar muy... Tiene que tener las técnicas, las herramientas ideales para nuestro proceso, donde tiene que ser aprovechada en todo eso. Maquinaria. ¿Por qué la maquinaria? La maquinaria debe ser nuestra esencia, ¿no? Si nosotros, casi todos los procesos productivos conllevan una máquina. Habrán ciertos procesos que no, pero muchos conllevan maquinaria. Y ahorita que estamos en una etapa de modernización, pues la maquinaria cada vez va a ser más tecnológica. Maquinaria con velocidades más altas, maquinaria donde es más puesta a punto, donde requiere una garantía de producción bastante accesible. Entonces aquí, el tema de la máquina, nosotros no solo tenemos que aprovechar en sí la máquina, sino que tenemos que hacerle un buen mantenimiento. El buen mantenimiento que nos conlleve a que hacerle un mantenimiento preventivo, el predictivo que se está usando ya de mejor manera, para que poderlo, para que esta máquina se aproveche para lo que fue diseñada. Si la máquina fue diseñada, ni nos al concepto hace un rato, de 100 unidades por minuto, pues la máquina tiene que darnos las 100 unidades por minuto. No tenemos que buscar, no, no, con unas 80 yo creo que ya estamos bien. No, tenemos que buscarle para lo que fue el diseño. Si se diseñó para eso, pues trabajémosla. Ahora, lastimosamente aquí en Latinoamérica, hablemos de mi país, en Ecuador, nosotros tenemos mucha maquinaria antigua, o a veces compramos máquinas de otros, de Europa o de otros países, donde ya la máquina viene de segunda mano y ya no se la trabaja a la velocidad que es. Entonces, de ahí nos quedamos con maquinaria de muchos años. Pues bueno, esas máquinas sí nos pueden servir para el fin que es, pero tratar de aprovecharle en la capacidad que tiene. Si es que esa máquina ya no nos da los 10, pero si nos da los 80, pues trabajémosla en esos 80. La idea es aprovechar mucho ese recurso. Los materiales, materiales, el aprovechamiento y donde tenemos mucho, juega mucho el desperdicio. Entonces, ahí tenemos que integrar bastante el cómo hacer que nuestro proceso desperdicie menos, sea en materiales o materias primas, yéndole en un solo ítem. Donde si yo saco esas 100 unidades, que esas 100 unidades pues no se desperdicie, porque si después tengo que pasarle por un proceso adicional donde hay que reprocesar y esos materiales tengo que desperdiciarlos o solo se ocupa una parte, pues no, tenemos que aprovecharlos del todo. Entonces, es muy importante aprovechar el tema de estos materiales, sea contar con el material idóneo. Hay veces que por abaratar costos, a mí pasaba mucho en una empresa textil, que es por abaratar costos, se compraba un material que no es óptimo. Entonces, hacía que nosotros, la máquina trabaje en menor capacidad, la mano de obra tenga que estar ahí más pendiente del proceso. Entonces, no. Si nosotros compramos una máquina buena, pues tenemos que darle un material bueno. Ahí me llevo un ejemplo que decía un jefe mío. O sea, si tú tienes una máquina buena, pues dale un material bueno. Es como si nosotros compráramos un Ferrari. Pues un Ferrari tenemos que ponerle las mejores llantas para que corra la velocidad que es. Si no, nosotros le ponemos una llanta que no es la ideal para ese carro, pues va a patinar, no va a trabajar en el jefe. Entonces, el material tiene que ser el ideal, la materia prima o el proceso que tenemos que fabricar. Y siempre pensando en el cliente. Si nuestro cliente requiere que el empaque sea de tal manera, pues hacerlo de la manera que él requiere. Ni más ni menos. Otro recurso que tenemos que aprovechar mucho es los métodos. ¿Qué significa acá los métodos? Estamos hablando de la metodología de trabajo, la estandarización del trabajo, de cómo yo debo hacer el trabajo. Buscar siempre la mejor manera de hacer las cosas. Entonces, si esa metodología es hacer que nos conlleve a trabajar en flujo, pues tenemos que hacer en flujo. Trabajar en flujo es algo que nos tenemos que orientar en el trabajo diario. Un trabajo en flujo nos hace que nuestro proceso siempre siga el ritmo. O sea, si inicia en un punto, termina en el otro punto, que sea el punto final donde vaya la salida al siguiente proceso o puede ser la bodega o puede ser a la siguiente estación. Pero que no exista que el último punto esté muy lejano al siguiente proceso. Porque ahí también desperdiciamos mucho nuestro tiempo. La metodología tiene que estar hecha de que nosotros encontremos siempre una mejor forma de hacer las cosas recurrentemente. ¿Qué es en qué nos indica? Siempre hay algo que mejorar. Mejoremos. Entonces, la metodología nos va a encontrar eso. Encontrar algo. Y si ya lo mejoramos, pues va a haber otra mejor forma de hacer las cosas. Siempre vamos a encontrarle algo. Y el medio ambiente, aquí en este caso, estoy hablando del medio ambiente como el ambiente de trabajo. O sea, en lo que está rodeada las personas, en lo que está rodeada las máquinas, en lo que está rodeada en sí el proceso. Ya que el ambiente de trabajo nos va a conllevar a que un proceso sea dinámico. A veces un proceso cuando sea... Hay procesos que son con calor, ¿no es cierto? No sé, con vapor, puede ser con temperaturas. Entonces, si nosotros no la adecuamos también al ambiente con extractores de calor, con un aire acondicionado, o dependiendo de cómo tengamos la planta productiva, pues este medio ambiente nos puede conllevar a que no lo aprovechemos bien. Y haga que el proceso se haga más lento. Una persona que esté fatigada, pues no va a trabajar bien. Una persona que esté con un ambiente muy ruidoso, pues se nos va a cansar muy rápido. Se nos puede estresar muy rápido. Entonces, el medio ambiente es algo que tenemos que aprovecharlo. Y también hay un factor fundamental que es el tema del trabajo en equipo. El medio ambiente tiene que jugar mucho con el trabajo en equipo. Entonces, todas las 5 M's que les presento acá, nosotros tenemos que aprovecharlos de una manera bastante dinámica y siempre pensándonos. Pensándonos cómo hacer que la mano de obra sea más efectiva, cómo hacer que la maquinaria sea más efectiva, cómo hacer que los materiales sean más efectivos, los métodos de trabajo, el medio ambiente, todo aprovecharle para que podamos nosotros desempeñar un trabajo de una mejor manera. Y cada aprovechamiento de estos es costo. Entonces, si yo logro aprovechar mucho uno de estos, estoy reduciendo el costo. Si yo aprovecho todos, reduzco más el costo. Entonces, es muy importante el aprovechamiento de estos recursos que tenemos a la mano. Nosotros como ingenieros tenemos que siempre estar revisando todos en conjunto. No solo enfocar. A veces nosotros solo nos enfocamos en algo. Usualmente es la mano de obra. Ah, es porque el personal, la capacitación al personal. Y entonces, a veces no nos enfocamos en los métodos. No, no solo es en la mano de obra. A veces la enfocamos en la máquina. Sí, que el mantenimiento tiene que hacer la reparación. O que el mantenimiento tiene que hacer los preventivos. O la compra de los insumos o de los repuestos para la máquina. Listo, está bien. Pero si yo tengo la máquina 100% y nuestro material no es, pues la máquina la va a hacer lenta. Si yo tengo un material de excelente calidad, pero nuestra máquina no es, pues la voy a hacer lenta el proceso. Si yo tengo un método adecuado para el proceso, el mejor flujo, pero la maquinaria no es, voy a lentificar. Si el medio ambiente está muy turbio y los materiales no son los ideales, se va a lentificar. Entonces, todos estos cuatro puntos tienen que trabajarse simultáneamente y de la misma manera. El mejor aprovechamiento que podemos darle. Entonces, es trabajarle siempre en cómo buscar la mejor forma de sacarle a nuestro proceso. Entonces, trabajemos en la mano de obra. Estemos siempre atentos con el personal. Y todo esto podemos medirlo. La medición es muy clave para los procesos donde tenemos que conllevar a que nuestra área sea siempre la mejor. Si nosotros podemos llevarles a la mejor medición o la mejor estandarización, pues vamos a tener siempre un aprovechamiento ideal. Esto genera una reacción en cadena. ¿Cuál es la reacción en cadena? Si yo hago una mejora de la calidad, ¿qué hace? Bajan los costos. Menos procesos, menor desperdicio, etc. Si tengo mejor eso, mejoro la productividad. Lo que hablábamos, las cinco hembras, ¿no? Pues mejoro mucho el tema de nuestra mano de obra, nuestros materiales, nuestra maquinaria, nuestro medio ambiente, nuestro medio ambiente. Si yo logro ser más productivo, ¿qué hago? Conquisto un mercado. ¿Por qué? Uno dirá, pero, o sea, claro, soy productivo. ¿Y cómo es eso de conquistar el mercado? Lógico, pero nosotros somos, nosotros luego de tener una mejor calidad y somos muy productivos y hasta tener un costo bajo, vamos a poder competir en nuestro mercado de una manera mucho más eficiente. Recordemos que nosotros tenemos siempre competidores que están ahí, que quieren estar, quieren meterse en el mercado. Y ustedes saben que en el mercado hay para todos. Entonces, si yo tengo, yo trabajo en una empresa donde soy líder en el mercado. Pero igual puede haber un producto atrás que se puede, puede llevarnos a que ya nos bajemos de ese liderazgo. Entonces, no tenemos que nunca dormir. Estar atrás de la calidad para reducir costos, mejorar la productividad. Conquistar el mercado con eso, ser muy dinámicos, no solo en las mejoras. Aquí entra también mucho el tema de la apuesta de valor. Entonces, ya una apuesta de valor muy grande que es actualmente el mundo como se lo vive ahora es las entregas rápidas y oportunas, ¿cierto? Entonces, ahora los clientes ya no quieren que nosotros entreguemos a un volumen muy alto, sino que ya hagamos unas entregas mucho más eficientes y cortas para que nuestros clientes tengan un stock muy bajo y puedan seguir con sus ventas. Si es que tenemos que entregar, si es que somos proveedores de materias primas o nosotros entregamos a mayoristas, puede ser, se entrega a otro tipo de mercado. Esto nos ayuda a que la permanencia en el negocio estemos ahí a la vanguardia. Entonces, nunca, nunca, nunca dejar de ver hacia atrás qué es lo que tengamos que mejorar. El conquistar el mercado no solo es sacar un producto de buena calidad, ni tampoco solo sacar un producto con un bajo costo. Es darle una apuesta de valor también un poco diferente. Hablábamos un poco de las entregas. Hablamos también un poco de cómo nosotros podemos ayudar a nuestros clientes. Hay veces que nosotros nos quedamos en que nuestro producto es ya, es único y es el mejor. Pero también sacarle el provecho a que el cliente pueda desarrollar otros productos con el nuestro es esencial. Hay veces que nuestras empresas son diseñadas para hacer un tipo de producto y otras son otras, otras empresas son diseñadas para hacer otro tipo de productos. Y la unión a veces de estos dos puede conllevar a otro. Eso es una permanencia en el negocio también, buscarlos, buscarle entre empresas hermanas o entre socios, poder buscar ahí otras estrategias de negocio que podrían implementarse. Actualmente nosotros vemos que no solo una empresa hace sus productos, sino también ayuda a generar otras apuestas de valor con otros productos o con otros servicios. No quedarnos solo con el uno. Y esto nos ayudará mucho que haya trabajo. Producto que se vende, es producto que se fabrica, es producto que tengamos que revisarlo y producto que conlleva que alguien tenga que fabricar, alguien tenga que realizar. Entonces, el que haya más trabajo nos ayuda también. Nosotros que estamos en el punto medio, perdón, no en el punto medio, digamos, en el punto preciso de lo que es la fabricación, pues hacerlo bien el proceso generará fuentes de trabajo. Se vende más y nuestra capacidad está al tope y tengamos que comprar, pues vamos a generar trabajo también a otras personas para comprarles la maquinaria, para comprarles los insumos, comprándoles las materias primas. Hay muchas veces que se maquilan, entonces le maquilamos a otros productos, a otras empresas. Entonces, esto es una reacción en cadena bastante interesante que tenemos que siempre irla llevando hacia adelante y haciéndole de que todos, todos podamos seguir en la permanencia del negocio. Entonces, el mejorar la calidad siempre va a ser un factor que ayuda en la productividad. ¿Qué pasa cuando ahora nosotros tenemos una mala calidad? Hay veces que nosotros nos quedamos en que sí, la calidad a veces está sujeta en el mercado por el precio. Si bien es cierto, nuestros mercados a veces se mueven por el tema del precio, entonces dicen, no, compremos al mercado chino porque es más barato. Ok, pero ¿a qué calidad? Y si nosotros mantenemos una buena calidad, podemos hacer muchas mejoras. Los costos. Cuando uno tiene una calidad mala, ¿qué pasa con el costo? El costo se va a elevar. ¿Por qué razón? Reprocesos. Desperdicio. Tiempos altos. Horas extras. Entre devoluciones de clientes, rechazo de clientes, rechazo de clientes, no solo externos, también de clientes externos, que conlleva que sean tiempo. Y todo eso es cuantificable. Todo eso es dinero que se está votando. El costo alto nos conlleva que nosotros no seamos competitivos con nuestra competencia, valga la redundancia. Pero tenemos que nosotros, con una buena calidad, mantener unos costos bajos y así poder seguir en el mercado. Esto que conlleva también una mala calidad, una frustración del personal. ¿Por qué frustración del personal? Porque a la final nosotros sabemos que el estar reprocesando, reprocesando, genera que nuestro personal no, ya sepa que hoy voy a fabricar, pero también ya tengo que reprocesar. O tengo que, sí, tengo que hacer 100 unidades, pero a la final 20 tengo que reprocesar. Entonces eso también conlleva unos tiempos. Y a veces las entregas, el cliente no espera. Entonces el cliente dice, yo tengo que entregar hasta tal día. Y si es que no se le entrega y la gente tiene que quedarse a hacer un reproceso, pues genera mucha frustración. A veces las horas extras, los tiempos adicionales, el poner otro proceso cuando no está diseñado y hacer solo un proceso para hacer reprocesos. No, 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 no es lo ideal. Entonces genera mucha frustración, mucho estrés. Entonces, pero cuando nosotros trabajamos con buena calidad, el proceso fluye y ahí es mucho más dinámico para hacer las mejores. Reclamo de clientes. Definitivamente. Nosotros a veces no podemos revisar el 100% de nuestra producción. Muchos saben que a veces las revisiones de calidad se hacen en función a estadísticas. Entonces cogemos una parte de productos y vamos revisando. Pero qué pasa si sabemos que va mal. Tenemos que meter más gente de calidad. Cuando no es así, el personal de calidad no debe estar para hacer un control de calidad. Debe estar para hacer un control de procesos. ¿Qué significa eso? Que yo lo hago un control en mi proceso, en el momento de que cuando está fabricándose, para no tener que reclamos de clientes. No esperar a que el producto esté hecho para recién buscar un error. Si no, más bien encontrarlo desde el inicio, los ciertos errores, corregirlos y que sigan adelante. Entonces ahí nos conllevamos a que nuestro proceso sea más rápido. Y por ende, los reclamos de clientes sean menores. Saben que el reclamo de clientes tiene que verse como una de las cosas más importantes que tienen cada proceso de cada industria. Entonces, evitarnos los reclamos es lo mejor que podemos hacer. Ahora, es muy difícil decir, no voy a tener reclamos. Yo creo que sería el mundo ideal, pero trabajar en que entre menos reclamos tengamos lo mucho mejor. O que los reclamos sean en función de mejoras, ¿cierto? Ah, ¿por qué no le pone un colorcito acá? Ah, o ¿por qué no le cambia el saborcito acá? Pues perfecto, son ciertas oportunidades de mejoras que ya no pueden ser reclamos, sino ya son unas ayudas que podemos hacer en nuestro proceso. En retrasos en las entregas, definitivamente. Si nosotros tenemos una mala calidad, vamos a tener retrasos. Esto es tiempo. Todo el tiempo que nos conlleva hacer las cosas mal, nos generarán retrasos, reprocesos. El personal que en vez de estar haciendo una otra actividad, está generando todo el reproceso. El volver a producir, volver a cargar las máquinas, volver a calibrar las maquinarias. Nos conlleva retrasos. Y estos retrasos, el tiempo. El tiempo es plata. Y la plata no se lo... Perdón, el tiempo no devuelve. Entonces, todos los procesos innecesarios que nosotros tengamos, con sobreproducción, tiempo, transporte, procesos, inventarios, movimientos, defectos. Algo que tenemos que nosotros revisarlo. Estas mudas que nos dice la metodología de Lean Manufacturing. Creo que nosotros los ingenieros tenemos que tenerlos siempre latentes, siempre presentes. ¿Por qué? ¿Por qué conlleva esto la mala calidad? La mala calidad nos hace que cada uno de estos procesos se lentifique o cada uno de estos se maxifique, más bien. ¿En qué sentido? Sobreproducción. Yo a veces tengo que estar produciendo mucho más porque sé que si es que mi proceso, en vez de entregarlo en una hora, no. Me hago un stock de seguridad porque puede hacer que haya una falla. A veces tenemos ese pensamiento. Entonces, ¿qué pasa cuando yo tengo sobreproducción? Comienzo a hacer que la gente no se enfoque en su proceso. Entonces, tengo stock parado, tengo procesos innecesarios y en vez de continuar con cambios, voy a hacerlo más dinámico. Tiempo. Es una muda muy importante que es la que tenemos que nosotros siempre es tenerla presente. Si nuestro tiempo está desperdiciándose en reprocesos, en estar revisando la línea, en estar siempre, estar atrás a veces del personal, es algo que no podemos estar ahí mucho. Tenemos que estar nosotros mucho más dinámicos, buscando las herramientas necesarias para mejorar el tiempo. En el transporte, hay veces que nosotros ocupamos espacios para almacenar el producto que está malo cuando podíamos utilizarlo para que siga el proceso. No sé si les ha pasado a ustedes, pero a veces se establece áreas para colocar el producto que está de mala calidad y después transportarlo para otro lado donde tengamos que reprocesarlo. Entonces, estos son procesos súper innecesarios que no agregan valor. Eso el cliente no nos está pagando por eso. Cuando uno compra una camiseta, por poner un ejemplo, pues el cliente dice, bueno, se va a comprar la camiseta, pero no dice, ay, yo le voy a comprar y voy a pagar un poco más porque ellos tienen que reprocesar. No, no es así. Nadie va a pagar por un reproceso. Entonces, no tenemos que pensar en eso. Ahí tenemos otro desperdicio que es los procesos innecesarios. Los procesos innecesarios que son la que nos lleva el hacer cosas que no son. Ahí es donde tenemos que evitar estos procesos innecesarios o los procesos mal estructurados. Entonces, tenemos que tratar de evitarlos. No más bien nosotros tenemos que hacer un diseño de proceso que siempre nos lleve a que sea en flujo, que no haga que nos queremos atascados en algo. A veces nos ha pasado que nosotros diseñamos un proceso en función a lo que tenemos. Hay maquinaria que no está diseñada para hacer algo. Entonces, ¿qué hacemos? Ay, miren esta máquina que está diseñada para, ejemplo, envasar polvo. No, envasemos también acá. Ya que tenemos la máquina, envasemos también líquido. Chuta. Entonces, ¿qué hacemos? Rediseñamos la máquina, rediseñamos los procesos. Pero a veces nos generan procesos innecesarios que tengamos que hacer cosas apartes para hacer nuestro proceso. Entonces, nos conlleva que no desperdiciemos mucho ahí el tiempo. Desperdiciemos mucho los factores. Hay una de las cosas claras que dice el inmanufacturing que nosotros tenemos que diseñar nuestros procesos o tener nuestras maquinarias probadas en los procesos que son. Entonces, si tenemos que clavar un clavo, pues que sea el martillo diseñado a eso. No tenemos que buscar un desarmador para clavar un clavo. No, no está diseñado para eso. Pues busquemos la herramienta o la maquinaria diseñada para un proceso. No perdamos mucho el tiempo en eso. A veces por querer ahorrar lo que tenemos en las plantas o en nuestro proceso, es una pérdida de tiempo. Es una pérdida de recursos también. Sobreinventarios. Los sobreinventarios nos hacen ver, hay veces que el inventario en exceso no hace ver que nuestra, no nos hace ver nuestra realidad. ¿Qué pasa cuando nosotros tenemos un hueco? ¿No es cierto? Y si ese hueco no lo tapamos, ¿qué pasa? Un coge y se va por los lados. Entonces, a veces ese hueco o ese mal que tenemos ahí, a veces lo cubrimos con inventario. Entonces decimos, ah, produzcamos más para que no se vea el hueco. Me dice, bueno, oiga, ¿qué tenemos? ¿Cómo nosotros, cómo nosotros nos bajamos los inventarios? El inventario tiene que estar diseñado para cumplir un pedido. Si nuestro LED time dice, tengo 10 días para fabricar X cantidad de producto, pues en ese tiempo tenemos que diseñar el inventario si es que es para un cliente específico. Pero no hacer inventario por tratar de tapar huecos. Hay veces que el inventario nos conlleva a que ocultemos mucho los errores en el proceso. Entonces, si mi máquina, en vez de sacar esos 100 unidades por hora, sabemos que en el tiempo nos está dando 80 unidades por hora. O sea, que a veces nos dice, no, hagamos más inventario para que cuando hagan pedidos puntuales ya tengamos las entregas inmediatas. Sí, no es cierto. A veces una, eso es un camino que se lleva a muchas empresas, pero eso conlleva un costo. El sobre inventario conlleva que tengamos mucha plata en el, en la, en estacionado ahí. Entonces, no debemos hacer eso. El inventario no es sano. El inventario debe ser muy controlado. ¿Sí? Exceso de movimientos. Muchos movimientos en el proceso conlleva a que la gente haga trabajos ineficientes. Muchos movimientos genera a que nuestro proceso se lentifique. Tratar de evitar siempre los movimientos. Los defectos. Los defectos es algo que tenemos que llevarlo a una mejora siempre clara. Ahora, si los defectos son en exceso, tenemos que hacer una corrección. Si el defecto produce una máquina, pues esa máquina hay que corregir. Si los defectos están generando la materia prima, pues hay que corregir. Si los defectos están generando la mano de obra, pues tenemos que corregir. Tenemos que capacitar. Tenemos que hacer adecuaciones. Pero no podemos quedarnos con los defectos. No hay que vivir con los problemas. Lastimosamente a veces nos acostumbramos en un mundo o en un proceso de vivir con los problemas. Y es algo que no tenemos que trabajar para solucionar problemas. Nosotros tenemos que trabajar para hacer mejoras a nuestros procesos. No para estar apagando incendios ni solo resolviendo problemas. Nuestro proceso tiene que ser diseñado para que hagamos siempre una mejora hacia adelante. No quedarnos en las demoras. No quedarnos en el exceso de transporte. No quedarnos en un proceso que no está bien diseñado. A veces los diseños de nuestras plantas pueden ser hechas muy fáciles. Habrán procesos que son bastante también complejos donde generará una maquinaria extraordinaria. Pero también habrá procesos que esa maquinaria extraordinaria pueda hacerlo. Procesos muy rápidos y muy eficientes. Entonces, en el pensamiento Lean que nosotros tenemos que conllevarle, siempre debemos buscar una mejora continua. Y esta mejora continua tiene que ser, como valga la redundancia, de manera continua e indefinida. ¿Por qué razón? No solo quedarnos en algo, no solo atacar una cosa, sino tenemos que tratar de buscar todo para hacer una mejora. La mejora en calidad, la mejora en nuestra productividad va a conllevar a que disminuyamos todos los defectos y todos los reprocesos que tengamos en la planta. Hay que siempre estar pensando en que la producción va a ser muy cambiante de un día al otro. Nuestra producción siempre va a ser muy variable. Si nosotros esta semana estamos trabajando X materia prima, pues posiblemente en un mes tengamos otro tipo de materia prima. Porque así a veces son los proveedores. Hay veces que nosotros estamos expuestos a cambios en el mercado, a cambios en la distribución, a cambios a veces también en las importaciones. Entonces tenemos que ser muy dinámicos para tratar de sobrellevar esto. Si hay un cambio, pues tenemos que buscar la manera más ideal, más idónea, perdón, de cómo hacerlo que ese cambio sea lo más efectivo. Pensando siempre en nuestro cliente. El pensamiento en el cliente es algo que tenemos que llevarlo toda la vida. No debemos dejar, no debemos hacer algo que no sea pensando en el cliente. ¿Por qué razón? Porque el cliente es quien nos da la razón y el cliente es quien nos va a comprar nuestro producto. Si el producto está hecho para satisfacer las necesidades, pues hay que cumplirlo. Eso es algo que tenemos que irlo revisando, irlo cambiando continuamente en todo el tiempo. ¿Cómo hacer que las cosas mejoren en el día a día? Entonces, yéndonos un poquito a resumen de nuestro proceso. La calidad va de la mano a la producción. La producción va de la mano a la calidad. No debemos olvidar el tema de la seguridad industrial. La seguridad industrial es algo que va de la mano de las dos. Porque si nosotros hacemos algo rápido, bien hecho, pero con riesgo al personal, pues estamos por el camino equivocado. Entonces, la ecuación que les mencionaba hace un rato, calidad, producción y seguridad, es algo que los tres van de la mano. Y tienen que ser igualitarias para sacar nuestro producto adelante. Tres pilares básicos que tenemos que tener en cuenta nosotros para mejorar. Entonces, ahí entramos de una manera mucho más efectiva y de una manera mucho más dinámica. Esto beneficiará el costo. Beneficio al costo nos da un beneficio en ser más competitivos. Beneficio al costo, pues nos ayuda a que nosotros podamos tener una rentabilidad mucho más alta. Y beneficio al costo, pues definitivamente nos ayuda a que podamos permanecer en el mercado. Y las empresas tienen que siempre pensarlo en que abaratar costos es lo ideal teniendo una mejor calidad. No abaratar costos a riesgo de calidad. La calidad no está en riesgo. La calidad no es negociable. La calidad es un proceso que nosotros tenemos que pensarlo mucho. El costo alto con mala calidad no podemos ser competitivos. No vamos a perdurar en el tiempo. Es algo que tenemos que trabajarlo siempre ahí. Entonces, eso es lo que más o menos podría comentarles ahorita en este breve espacio. Yo estaría gustoso de cualquier pregunta que tengan, cualquier inquietud que requieran, pues con mucho gusto. No sé cómo. Sí, ingeniero Gabriel, tenemos una pregunta proveniente de Facebook, de parte de Sandra Quesada. La pregunta es la siguiente. Dice, ¿cómo vincular el indicador OTD, órdenes de entrega a tiempo, con la productividad? ¿Y cuál es el impacto en este? A ver, las órdenes de entrega a tiempo, ¿cómo lo podemos vincularle con la productividad? Si bien es cierto, la productividad conlleva a trabajar nuestro proceso más dinámico, más rápido, ¿no es cierto? Entonces, este indicador tiene que verle más rápido. A ver, entre más rápido soy, pues soy más efectivo, ¿no es cierto? La, la, ay, perdón, se me cayó el micrófono. La, el tiempo que nosotros nos tomemos para la fabricación siempre tiene que estar pensado en que, en que el proceso se disminuye menos, con menos reprocesos. El tiempo que en la producción yo lo haga tiene que ser con menos, con mejor aprovechamiento de los recursos, pues hará que nuestra entrega sea mucho más rápida, mucho más efectiva. Para que disminuya nuestro tiempo de entrega, pues tenemos que, tenemos que hacer un análisis interior, ¿no es cierto? La mejora de la calidad va a ayudar a la productividad, y la buena productividad, pues va a ayudar a que nuestro tiempo sea más rápido. Siempre conllevando el, la, 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 la estadística que tengamos en, en las entregas a tiempo, nuestra, nuestra puesta de valor, ¿no? Entregar más rápido, con buena calidad, pues siempre va a ser más efectivo, y yo creo que es lo, lo ideal al proceso. Correcto, muchas gracias por responder esa pregunta, ingeniero. Ya no hay más preguntas adicionales por parte de las redes. Chévere, muchísimas gracias a todos, cualquier, cualquier igual, cualquier pregunta que tengan en las redes, y para, posterior, responderles, pues, con mucho gusto para, eh, hacerles, eh, posteriormente. Igual, sigan en, en las redes sociales, acá en la, de la, de la página, y, y qué gusto, y muchísimas gracias por la, por este espacio. Muchas gracias, ingeniero Gabriel, por su exposición. Ahora, bueno, vamos a continuar con el siguiente tema, que es calidad logística. Logística, cadena de suministros de primer nivel, a cargo del ingeniero Rodrigo Pedraza. Bien, a continuación le doy el pase al ingeniero Rodrigo, por favor, adelante. Hola, hola, buenas noches. ¿Me confirman si me escuchan bien? Sí, correcto, ingeniero, se escucha bastante bien. Perfecto, y me confirman, ahora que vean mi pantalla, por favor. ¿La ven? Sí, ya, ya se puede ver, ingeniero. Perfecto. Listo, bueno, pues, primero, muchas gracias a ella, al ingeniero Gabriel, excelente conferencia, la verdad es que siempre la, la productividad va, tiene que hacerse, como lo repetía, a veces lo dijo el, el ingeniero con, con calidad, ¿no? Hacerlo de otra forma, la verdad es que no sirve de nada, ¿no? Y en experiencia, lo he aprendido a la buena y a la mala, y la verdad es que excelentes ahí recomendaciones del ingeniero, muchas gracias, ingeniero Gabriel, ahí, esperamos después seguir coincidiendo. Me presento, me presento muy rápido, yo soy Rodrigo Pedraza, yo soy ingeniero químico, químico industrial, actualmente, bueno, yo vivo acá, radico en la ciudad de México, en el país de México, y, y a pesar de que me, de que me enfoqué o de que mi carrera estuvo encaminada en la parte de la química, después entré a este mundo de la logística y llevo ya cinco años acá, este, enamorado de la parte logística, ¿no? Hoy en día trabajo en Procter & Gamble, Procter & Gamble, quien no lo conozca, es una compañía transnacional de bienes de consumo, tiene a su, dentro de su organización muchas submarcas, ¿no? Algunos, tal vez, conocen algunas como Old Spice, Head & Shoulders, Downy, por ejemplo, ¿no? Por mencionar algunas. Y yo, toda mi carrera profesional en Procter la he trabajado en la parte de la logística, ¿no? Yo pasé desde el, desde la, el manejo de bodegas de materia prima, ¿no? Para la producción de, de, del producto tal cual, cadenas logísticas con los proveedores hacia la planta, después operaciones de bodegas internas de la, de las plantas en sí, y ahora estoy llevando el, uno de los dos centros de distribución de México y uno de los más grandes de, de la región para Procter & Gamble. Y, bueno, yo soy responsable de, de toda la importación, exportación, flujos hacia, y embarques hacia los clientes, del producto que, que manejamos, ¿no? Llevo ya cada cinco años en, en la compañía y, como les decía, todo el tiempo en, en punto, en la, en la vía de la logística. Eh, y, bueno, yo me ha tocado trabajar con cadenas locales, México, cadenas internacionales, eh, la región de, de LATAM, ¿no? Así como cadenas internacionales hacia Europa, hacia, eh, prácticamente todos los continentes, ¿no? De tanto de importación como de exportación. Eh, bueno, es un poquito de mí, eh, si bien, después podemos explicar un poco más. Y, bueno, la intención de la, de la conferencia de hoy, de la, de la charla que vamos a dar, primero agradecer ahí el, el espacio con, con el equipo de Mayo. Eh, hoy, hoy quiero platicarles un poco de la calidad en la logística, ¿no? Eh, la verdad es que poco se habla, eh, o, de la, de la calidad en los procesos, o en las cadenas logísticas, o en las cadenas de distribución, ¿no? Y si bien es un elemento fundamental que puede, eh, llegar al, al punto en que puede ser el diferenciador de una compañía, y puede ser que esa compañía avance, o, o se quede donde está, ¿no? Eh, normalmente cuando pensamos en la calidad y con justa razón, pensamos normalmente en productos, ¿no? Como lo platicábamos hace un rato, eh, que, que el producto salga azul, porque tenía que ser azul, con un gramaje de 100, y, y salió con 99, entonces estamos bien, ¿no? Más, menos, X. Eh, sin embargo, hay, hay un mundo más allá de que, si, si, de nada me sirve tener el mejor producto al final de la línea de producción, si cuando le llegue al cliente, el producto va a estar colapsado, o va a estar derramado, o, o no va a llegar con la calidad que él esperaba, aunque haya salido bien de la, de la línea de producción, ¿no? Entonces, poco se habla, o poco, poco platicamos de, de la, de la calidad abarcando esta cadena end to end, ¿no? Desde el proveedor, desde cómo se genera la materia prima, hasta, hasta cómo llega este producto a nuestros clientes, ¿no? O si nosotros somos proveedores, pues también cómo llega a, a, al cliente o al consumidor, en el caso de ser ya el último, el último punto, ¿no? Entonces, normalmente pensamos en esto, ¿no? En estándares, en servicio, en garantía, en el cliente, ¿no? Y la verdad es que todo eso, todos estos factores que están en este slide, son bien aplicables, y deben ser aplicables a las cadenas logísticas, ¿no? Y a las cadenas de distribución. Entonces, vamos a aplicar un poco, primero del beneficio, ya por ahí el ingeniero alemán nos hacía algunas menciones hace un rato, todas acertadas, después un poco de entender el cómo podemos hacerlo, obviamente desde un panorama muy general, ya podríamos sentar el detalle en cada modelo, y al último unas recomendaciones y algunas herramientas que, que yo he usado, ¿no? Entonces, de entrada yo les digo, en la experiencia propia, la calidad bien aplicada a cadenas logísticas, trae un beneficio tanto cuantificable como no cuantificable, enorme, ¿eh? El poner un proceso logístico bajo los parámetros de calidad hace que cambie completamente el modelo que estás ejecutando, ¿no? Y la verdad es que trae beneficios increíbles, tanto para uno como organización, como profesionista, como para el modelo en general, y obviamente los clientes y consumidores, ¿no? Entonces, bueno, platicamos un poco de la calidad, y la logística pues es este, es este mecanismo en el cual movemos ya sea un producto, una materia o incluso información de un punto A a un punto B, ¿no? Y obviamente así de fácil se reduce, obviamente la calidad, la logística, perdónenme, tiene muchas variantes, muchas, muchos vectores, es muy complicada con, y sobre todo en situaciones como la que estamos ahorita, ¿no? De ambientes tan cambiantes en todo el mundo, ¿no? Pero es eso, muy, 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 muy resumido, es mover un producto, un proceso, una información de un punto A a un punto B. Y de nada nos sirve, como decía hace un rato, hacerlo sin calidad, porque es donde empezamos a generar esos extra costos, o donde perdemos confiabilidad, donde perdemos ventaja competitiva, ¿no? Y eso vamos a hablar ahorita un poquito. Entonces, un poco de los beneficios de la calidad aplicada en la logística, ¿no? Lo primero que te da cuando tú empiezas a implementar herramientas o sistemas de calidad en procesos logísticos es control. ¿Por qué control? Porque empiezas a medir, empiezas a cuantificar, empiezas a entender procesos, ¿no? No es lo mismo decir voy a cargar un contenedor y pues que le vaya bien, ¿no? Y vemos cómo llega el cliente y si le llegó bien, bien, y si le llegó mal, pues ni modo, ¿no? No es lo mismo eso a empezar a medir cuántos contenedores se van, por ejemplo, o yo recibo con una fuga de, o con un defecto en el contenedor, ¿no? Cuando empiezo a generar estas dinámicas de medición, de control de procesos, de entendimiento del proceso per se, lo que obtengo es eso, directamente control, porque ya entiendo mis variables, entiendo mi proceso, y puedo tener mejor control sobre esos mismos, ¿no? Eso es lo primero que nos da la calidad, ¿no? Y pareciera tal vez no tan beneficioso, pero la verdad es que tener un control en un proceso logístico, en un mundo tan cambiante como el que tenemos hoy, la verdad es que incluso puede llegar a ser un lujo, ¿no? Pocas cadenas pueden llegar a tener un control suficiente como para no generar sobrecostos, por ejemplo, ¿no? Después, con el control lo que viene son sistemas, ¿no? Y ahorita este es el qué, vamos a hablar un poco del cómo, adelante. Pero lo que nos da son sistemas, ¿no? Nos da confiabilidad, nos da predictibilidad, ¿no? La calidad no necesariamente tiene que ser que el producto salga azul, porque tenía que ser azul, ¿no? Eso es calidad también y es súper válido, pero también la calidad es confiabilidad, ¿no? La calidad es repetitibilidad en los resultados de los procesos. Cuando yo tengo un sistema aplicado a una cadena logística y hay un sistema, perdón, de calidad aplicado ahí, lo que yo voy a esperar de esa cadena es que se comporte muy similar a las veces anteriores. Y eso, en la logística, es un beneficio increíble, ¿no? Porque en la logística, con tantas variables, muy pocas veces, como decía hace un momento, se puede llegar a ese control, ¿no? Y se puede llegar a esa predicción de los resultados, ¿no? Es muy raro que puedas obtener eso. Cuando llegas a tener un sistema robusto, con un control suficiente, puedes predecir cómo se van a comportar las cadenas, ¿no? Y lo que te da, obviamente, de estos dos factores, pues es costo, ¿no? Un ejemplo, voy a inventar, ¿no? De 80 contenedores que yo embarco, de 100 contenedores, perdón, que embarco en un mes, el cliente me regresa 20. Eso es mi modelo base, ¿no? Cuando yo tengo un control porque entendí el proceso, porque entendí las variaciones, y tengo un sistema robusto, a lo mejor llego a que en vez de que me rechace 20 contenedores, me rechace solo 2. Y entonces, de 2 a 18, o de 20 a 2, perdón, hay 18 de diferencia, y cuando ya lo vemos exponencial, el costo es increíble, ¿no? Solo para que se den una idea, hay estudios que mencionan, por ahí abajo están las referencias, que el implementar herramientas de calidad en procesos logísticos, de forma en corto y mediano plazo, trae mejoras de entre el 2 y 10% en términos de costo. Entonces, a veces, parece que la calidad es invertir, invertir y meter, sin embargo, es una inversión, como bien lo dicen, ¿no? A lo largo yo obtengo resultados mucho más benéficos y ligados al último punto que está acá, ¿no? Que es esta parte no necesariamente cuantificable, que es la permanencia. Y viene detrás de una ventaja competitiva, confianza en el cliente, ¿no? Como nos explicaba el ingeniero hace un momento. Porque eso no es tan fácil de medir, ¿eh? Nadie te va a decir, oye, yo porque el cliente confía en mí estoy ganando 10 dólares más, ¿no? Eso va a ser difícil de medir. Sin embargo, muchas veces da muchísimo más valor que el cliente confíe en ti, que tengas esa ventaja competitiva a ojos del cliente, que a lo mejor reducir costos sacrificando la calidad, ¿no? Entonces, la verdad es que implementar estas herramientas, estos sistemas de gestión de calidad en cadenas logísticas, se puede y no solo se puede, sino nos da beneficios increíbles, ¿no? Y no es fácil. Tampoco es que de la noche a la mañana podamos meternos por a un proceso nuevo y sistematizarlo y dejarlo muy robusto, pero el hacerlo es una inversión que en el mismo camino nos va dando frutos, ¿no? Entonces, la verdad es que yo lo he vivido en experiencia propia y el tener calidad dentro de todos los procesos logísticos da un control, un sistema, ahorra costos y te trae esta parte no tan cuantificable de la confianza, del valor, de la ventaja competitiva, ¿no? Frente a otros competidores, ¿no? Y seguramente a ustedes les pasa, ¿no? En su vida personal, a veces, prefieres un producto que sabes, o un servicio que sabes que tiene calidad, aunque sea más costoso. No necesariamente escoges el más barato porque es barato, sino te vas por lo que tiene calidad. Y así pasa en las cadenas logísticas. Cuando tú vas a un negocio multinacional o a negocios donde tengan que competir diferentes operadores logísticos, muchas veces el cliente prefiere moverse o prefiere tomar la decisión con aquel proveedor logístico que sabe que le va a dar un resultado predecible y que le va a dar esa calidad que le está esperando, ¿no? Aunque sea más costoso. Y eso no es tan cuantificable. Entonces, la verdad es que hay un beneficio ahí detrás súper, súper importante, ¿no? Bueno, esto es un poco en términos de los beneficios, ¿no? Hay muchos más. Ahí podemos cuantificar y entrar más al detalle. Vamos a entender un poquito el cómo llegar allá, ¿no? Aplicado a las cadenas logísticas, claramente. Y otra vez, esto es muy, muy por encima. Sabemos que podemos entrar a cada uno. Hay procesos, hay sistemas incluso para desarrollar cada uno de estos pasos. Pero bueno, vamos a darlos como un brevario y de ahí nos metemos si quieren un poquito más al detalle. Lo primero que tengo que entender es cuál es mi proceso. Y puedo ir desde un proceso básico en una bodega, eso también se considera logística, de mover un pallet del punto A al punto B. O puedo ir al proceso tan complejo como yo quiera en un envío transnacional donde mi contenedor pasa por cinco o seis puntos de trasvase, por ejemplo. Entonces, lo primero es entender el proceso. Entender el proceso desde el inicio hasta el final. Y depende también qué proceso estoy evaluando. Puedo evaluar el proceso. Desde que mi proveedor me envía la materia prima o puedo evaluar el proceso interno de mi bodega de cómo recibo el material o puedo evaluar el proceso de cómo yo envío mi producto hasta mi cliente último o hasta mi consumidor. Y lo primero es eso, entender ese flujo paso a paso, tan detallado como sea posible. Porque nos va a dar mucha información o un mal entendimiento nos puede dar muy poca. Entonces, entre más detallado paso a paso se entienda, mucho más beneficio nos va a dar en los siguientes pasos. Una vez que entendí mi proceso, lo siguiente es definir cuáles son esas capillas, cuáles son esas medidas o variables que le dan valor a mi proceso logístico. Entonces, si nos vamos al ejemplo del proveedor, pues a lo mejor mi idea sería que me entreguen tiempo, que de los 10 camiones que yo recibo al día, 10 lleguen bien. Eso puede ser una medida de calidad. Que cuando yo reciba acá la descarga sea fácil porque no hay producto derramado, por ejemplo. Que yo reciba de 200 palets solo uno con algún defecto. Esa puede ser una medida ahí que podemos definir. Podemos irnos internamente de mi bodega, cuántos palets yo detecto dentro de mi bodega dañados, cuántos palets embarco con defectos. Eso también puede ser una medida que puedo definir una vez entendiendo cada uno de los pasos que es el punto anterior. Y lo siguiente podría ser que en el otro ejemplo que yo embarque y que de los 10 envíos que haga, los 10 se acepten y ninguno se me rechace. Eso podría ser un KPI, una medida crítica. Y va a cambiar de negocio en negocio, va a cambiar de cadena en cadena. Una vez que ya entengo mi proceso definido, tengo mi KPI o mis medidas entendidas, lo siguiente, y esto es súper, súper importante entender los key players. Porque cuando hablamos de calidad, lo que empiezas a hacer o lo que empezamos a hacer normalmente es decir, bueno, voy a implementar calidad en mi proceso logístico, en mi control. Sin embargo, en la logística, pues no estamos solos, ¿no? Muchas veces somos nodos que a lo mejor ni siquiera están en mi organización, ¿no? A lo mejor mi proveedor pues no es de mi organización, a lo mejor mi cliente no es de mi organización, obviamente. El transporte a lo mejor es subcontratado o el operador logístico con el que opero mi bodega es subcontratado y pues no forma parte de mi organización. Sin embargo, son key players. Desde la persona que planea cuánto inventario voy a dejar en la bodega hasta el chofer que maneja la última milla de mi camión puede ser un key player, ¿no? Entonces lo importante es entender cuáles son esos key players a total cadena, ¿no? Desde el inicio a fin o del proceso que yo estoy analizando y esos key players que mueven mis KPIs o mis variables importantes dentro de mi proceso. ¿Por qué? Porque una vez que los entendí, la calidad no la voy a aplicar solo en mi proceso, sino voy a ir más allá y a través de una cultura que abajo está y liderazgo, voy a tomar un alcance hasta mi proveedor, hasta mi cliente, hasta mi transportista, hasta el montacarga que maneja mi centro de distribución, ¿no? Entonces, una vez entendiendo eso, tengo que permear mi cultura de calidad a todos estos nodos, ¿no? Y no es fácil. Aquí es donde ya entran cosas interesantes como cómo a lo mejor incluyo estos parámetros de calidad en un contrato comercial, ¿no? Y no es lo mismo decir, pues yo como transportista, no me importa si tu producto llega bien, si llega derramado, si no llega correctamente porque tú nomás me contrataste por moverlo del punto A al punto B, pero no me dijiste cómo, ¿no? Entonces aquí es donde ya vienen súper importante estas KPIs y estos procesos antes definidos para que en un acuerdo comercial cuando yo subcontrate un transportista le diga te mueve lo del producto del punto A al punto B, pero bajo estos parámetros, ¿no? Ya es bien diferente porque entonces si no lo hacen entonces ya hay un contrato de por medio y hay acuerdos comerciales y demás, ¿no? Hay diferentes mecanismos con los que podemos accionar aquellas personas o aquellos players que no están en nuestro campo de dominio, ¿no? Igual con mi proveedor, a lo mejor el proveedor me dice, pues tú nomás me contrataste para enviarte 10 cartones al mes y nada más. Si llegan bien, si llegan mojados, si llegan doblados, a mí no me importa, ¿no? Obviamente ellos van a buscar siempre hacerlo bien, pero no es lo mismo decir, pues bajo mi contrato tú me estableciste como cliente que querías que llegaran de esta forma con estas características en este tiempo, ¿no? Es bien diferente. Entonces es súper importante entender esos key players, ¿no? Cuáles son esos actores principales que juegan un papel en la toma de decisiones o que pueden inferir de forma positiva o negativa en mis variables. ¿Vale? Una vez que entonces ya entendí mi proceso, entendí cuáles son mis medidas críticas y entendí quiénes son esas personas, esos key players, esas organizaciones, departamentos o nodos que tocan esos KPIs, esas medidas, lo siguiente es empezar a sistematizar, ¿no? Y aquí en esos saltos suena muy fácil, sin embargo, hay detrás todo, hay metodologías, hay estandarización, hay normas, ¿no? Que incluso nos pueden ayudar a sistematizar o a estandarizar, ¿no? Y a mí me encanta esta parte de la sistematización porque cuando llegas a este punto, tú ya tienes un entendimiento completo del proceso de los KPIs de los key players y es mucho más fácil meterte a este flujo de decir ¿cómo quiero controlar mi proceso? ¿Cómo quiero estandarizar, ¿no? Y estandarizar lo que trae consigo son muchos de los beneficios que vimos arriba, ¿no? Te da predicción, te da confiabilidad, te da repetitividad en los procesos y sobre todo también te ahorra, ¿no? No es lo mismo que yo tengo un proceso, voy a tomar el ejemplo de acá desde los diferentes puntos, ¿no? Que tengo un proceso donde ni siquiera sé qué medirle y mi proceso es el embarque a un cliente, ¿no? Ni siquiera sé qué medirle, solo sé que tengo que embarcar y tampoco sé ni siquiera ni quién maneja el camión, yo solo sé que lo subcontraté y listo, ¿no? A decir, yo tengo un proceso entendido que paso a paso sé cómo funciona, donde sé que mi medida crítica es que al cliente le llegue el 90% del producto bien y que mi key player es estas dos líneas transportistas que yo tengo para embarcar y entonces ahí en ese entendimiento empiezo a sistematizar, ¿no? Empiezo a estandarizar cómo quiero que llegue el camión, ¿no? Y yo empiezo a poner esos parámetros de calidad, quiero que llegue sucio o quiero que llegue 100% limpio, casi quirúrgico o puedo aceptar que el 90% de las veces llegue bien y el 10% mal, ¿no? Depende de, obviamente, diferentes parámetros. Entonces tú empiezas a colocar esos parámetros y empiezas a estandarizar. Entonces ya sé que el camión quiero que llegue en estas condiciones con estas variables alineadas, listo. Y entonces lo que empiezas a hacer ahí es a generar este estándar que después te permite controlar, te permite mejorar y te permite ser predecible. Porque entonces tú ya puedes decir, pues yo sé que el 90% de las veces, el camión va a llegar limpio y va a llegar en condiciones adecuadas para que yo embarque. Con eso en mente, sé que puedo ser predecible y sé que el 90% de las veces no voy a tener problemas y ya sé que a lo mejor un 10% sí, porque yo lo estoy aceptando y tú decides si es 10, si es 5 o es 0 y ese 10% sé que puedo mitigarlo con esto. Pero fíjense, ya es bien diferente la discusión. Ya yo estoy siendo más predictivo y de nuevo, en la logística eso muchas veces es un lujo, el que yo pueda predecir o el que pueda anticiparme, porque ya tengo ese estándar. Y una vez que llegué a esto, esto es un ciclo, una vez que llegué a esto, ya que tengo estandarizados mis procesos, desde cómo cargo un camión, desde cómo recibo, desde cómo inspecciono, desde cómo hago otras bases en diferentes países, por ejemplo, porque hasta allá puedo llegar. Entonces, una vez que tengo todo eso estandarizado, ¿qué hago? Empiezo a medir, empiezo a medir, empiezo a medir y si voy bien, perfecto, sigo midiendo, controlando, puedo tener room para mejorar, mejoro procesos que ya existen y cuando no, cuando vea que se está saliendo de mis parámetros de control, pues entonces ajusto, pero ya tengo todo un proceso que me permite hacerlo a diferencia de que si no pudiera controlar nada y que no implementara herramientas de calidad. Entonces, la calidad es muy importante porque tú defines y tú seteas esa calidad y esos principios operativos con los que quieres manejar tu cadena. Y hay desde cadenas que a lo mejor la calidad es muy baja porque así lo necesita esa cadena, porque así lo definió tanto el cliente como el proveedor y hay cadenas súper especializadas donde la calidad es súper elemental y que no puede haber ni un rango de error, no puede haber ni un porcentaje ínfimo de error porque el proceso así lo necesita o porque el cliente así lo pidió y obviamente depende de diferentes estrategias, pero una vez, esto es un ciclo, una vez que controlé y mejore, lo que hago es vuelvo a entender mi proceso porque en un mundo tan cambiante como es el de la logística siempre hay variables que se mueven y entonces tengo que volver a integrar y tengo que volver hoy, bueno, hace un año yo no veía pandemia, ahora hay una pandemia, entonces tengo que regresarme a mis procesos, a entender cómo cambiaron, entender si mis variables se modificaron detrás de la pandemia, por ejemplo, ahorita está el caso de los contenedores, ¿no? Hace dos años y esto es un ejemplo inventado, yo no, los contenedores para mí no eran un problema, hoy sí lo son, entonces para mí hoy ya son un KPI y entonces dentro de estas cadenas logísticas de contenedores pues tengo que meter factores de calidad para que mis cadenas puedan sistematizarse y entonces yo vuelva a tener mi proceso o mi cadena logística en control, ¿no? Entonces todo va de la mano, todo es un flujo y tengo que estar constantemente interando, esto no es un trabajo de una sola vez, ¿no? Es un trabajo que se hace todos los días, todos los meses, todos los años, ¿no? Y que es un trabajo continuo, la calidad es parte de la mejora continua, ¿no? Entonces hay que implementarla como tal y hay que seguir estas iteraciones. Cuando yo hago esto, la primera vez que lo implementen una cadena, seguramente me va a dar beneficios pequeños, a lo mejor medianos, depende que tanto lo hayamos hecho también, sin embargo, no va a ser el beneficio que yo espere a la primera, tengo que correr muchas iteraciones para empezar a ver en verdad un cambio en mis cadenas, ¿no? Si yo quiero meterme a sistematizar o a controlar un proceso de cómo mi proveedor me está enviando el producto, a lo mejor no lo logro a la primera, pero después de 4 o 5 veces que pasé por este proceso donde 4 o 5 veces me puse a definir quiénes eran mis key players, a lo mejor ya en ese punto pues ya encuentro un beneficio más cuantificable, ¿no? Entonces sepan que esto no es un trabajo de una sola vez ni que es un trabajo que nos va a dar beneficio inmediato, sino que sí tiene que ser un proceso continuo de mejora, de innovación y obviamente de control y calidad, ¿no? y la parte de abajo es súper, súper importante. Si esto no se hace a través del liderazgo y la cultura, así le haya invertido todos los millones de dólares, así yo esté 100% revisando y controlando cada uno de los procesos. Si el chofer que maneja la última milla de mi camión no tiene o no comparte esta cultura de calidad con mi cadena, con mi negocio, a él no le va a importar, ¿no? Diferente sería de que a lo mejor no comparte la cultura, pero sí dentro de su contrato está que si el producto llega dañado, a él no le pagan, ¿no? Y estoy dando un ejemplo exagerado, pero a ese punto podemos llegar, ¿no? Cuando mi proveedor no comparte la cultura de calidad conmigo, que yo seteo, que yo soy responsable de decir estos son los parámetros que quiero, si él no los comparte, pues nunca vamos a estar alineados y siempre voy a estar teniendo problemas. Entonces, la base de todo este proceso es hacerlo con base en liderazgo y que esa cultura permee, como lo dijimos hace un rato, no solo en mí, no solo en mi organización, sino en toda mi cadena, desde la persona que fabrica el corrugado que se me va a enviar hasta la persona que maneja el último tramo o la persona que descarga incluso mi camión en el cliente, ¿no? Hasta ese punto tiene que llegar la calidad y esa cultura que yo debo poner, que debo definir primero y después permear, ¿no? Si yo no tengo claro cuál es la cultura que quiero seguir de calidad o cuáles son los procesos o cuáles son los KPIs, difícilmente puedo permear y puedo llegar con el chofer de la última milla a decirle esto es lo que yo quiero porque tampoco yo lo sé, ¿no? Entonces, tiene que empezar por ahí y nosotros vamos definiendo y construyendo cuáles son esos parámetros de calidad que creemos convenientes o que nuestro negocio necesita o que queremos aspirar a llegar, ¿vale? Bueno, lo siguiente es un poco de herramientas y recomendaciones dentro de esta, buscando este flujo de implementar las herramientas de calidad en la logística. Hay unas herramientas que son básicas que hay muchas más, ¿no? Hay un mundo, hay una infinidad y cada negocio es diferente y cada negocio podría implementar una diferente de acuerdo a sus necesidades, sin embargo, estas son las que yo he más visto comunes y que sirven bastante, ¿no? Lo primero es un gráfico de control y aquí está un poco, hay algún ejemplo, pero un gráfico de control no es más que un límite inferior o un límite superior. Importante que esos límites superiores e inferiores, tú los definas con base en lo que tú estás dispuesto a aceptar dentro de tu cadena, ¿no? Entonces, vamos a remitirnos a un ejemplo. ¿Qué tanto producto estoy dispuesto a que los montacargas dañen en mi centro de distribución? ¿Es 1%? ¿Es 20%? ¿O es 2%, ¿no? Entonces, a lo mejor, mis parámetros de control están entre 0 y 20. Si yo no tengo claro eso, 0 siempre va a ser la base y 100 va a ser el límite, ¿no? Entonces, o el máximo va a ser el límite y tal vez ni haya límite, ¿no? Entonces, tengo que dejar bien claro hasta dónde yo permito tener estos parámetros de control, ¿no? Y para eso, pues, vienen detrás muchas cosas, ¿no? Costos, relaciones comerciales, acuerdos, históricos, y también un toque de realidad, ¿no? De dónde estamos parados hoy y qué tanto quiero retar el sistema para que me entregue ciertos resultados, ¿no? Entonces, a lo mejor yo digo, ¿sabes qué? En mi bodega yo acepto que obviamente la base es cero, que no se dañe ningún pallet y el límite es que se dañen cinco pallets al mes que representan el punto 2%. Esos son mis parámetros de control. Detrás de lo que explicábamos hace un rato, ya empiezo a tener control y en el momento que yo veo que esa medida de calidad, porque yo ya definí que para mí es importante, sale del parámetro, pues entonces implemento acciones, ¿no? Y esta medida o esta herramienta se lida o se usa mucho con una que está ahí en tercer lugar, que es el pareto, porque el pareto lo que nos va a ayudar, que está por ahí abajo, es entender y focalizar. A lo mejor mi medida salió de esos cinco pallets que yo permito al mes y salieron en 18 pallets y entonces, ¿cómo entiendo por qué pasó de cinco que íbamos en promedio a 18, ¿no? Bueno, pues pareto lo que nos va a ayudar es entender esas causas raíz y a focalizar. A lo mejor de esos 18 pallets que se están saliendo, 17 son por una causa en específico y el otro que quedó ahí solito era por algo puntual. Entonces no me voy a enfocar en lo puntual, me voy a enfocar en el 80-20, ¿no? En mi pareto, ¿no? En lo que estoy viendo que está generando con más impacto la pérdida. Pero fíjense cómo ligamos dos herramientas de calidad. Estas son herramientas de calidad y de mejora continua, ¿no? En un proceso logístico como es el manejo de un centro de distribución, ¿no? Cómo defino mis parámetros y cómo una vez que yo veo que un parámetro se eleva o sale de control, entiendo detrás de qué viene esa salida o esa bajada del parámetro. Entonces, se empiezan a unir herramientas de calidad y es bien diferente el poder decir, pues, mi proceso está controlado, llevo 18 meses en control a decir, mi proceso no está controlado, estoy yendo para abajo y entonces entiendo el pareto, a un tercer escenario que muchas veces pasa de ni siquiera sé si estoy en control o no. No sé siquiera si para mí el número de palets es importante o no, ¿no? Entonces, desde ahí, pues, ya estamos bien, porque si no entiendo yo y no para mí es importante, nunca se va a mejorar y siempre va a estar en descontrol. Una vez que yo le doy esa importancia y empiezo a medirlo, empiezan a cambiar ciertas cosas. Obviamente, hay que poner planes de acción y hay medidas detrás o herramientas que podemos utilizar, ¿no? La otra parte es Kaizen. La verdad es que Kaizen como herramienta es fundamental y nos ayuda en la mejora continua y en todos los, en todos los, los fujos de calidad en la escena de logísticas, ¿no? Otra parte es el VSM, el Value Street Mapping. De hecho, hay un curso aquí en Mayu que me ha tocado ver que lo dan de forma excelente en términos de cómo mapear un proceso que me voy a saltar ahorita regreso un poco acá que prácticamente ese Value Street Mapping nos habla del primer punto que yo les mencionaba hace un rato en el cómo, ¿no? Es cómo entiendo mi proceso, ¿no? Y un Value Street Mapping lo que hace es eso, es desmenuzar tu proceso y entender los diferentes flujos de información, incluso de toma de decisiones, de movimientos de materiales, de triggers en los diferentes nodos de la cadena, ¿no? Entonces, un Value Street Mapping lo que hace es que me ayuda a entender cuál es mi proceso y al mismo tiempo me ayuda a entender cuáles son esas variables en cada nodo de mi proceso que se pueden estar moviendo y ya yo después definiré cuáles son importantes para mí, cuáles tal vez no o en cuáles me puedo enfocar, ¿no? Pero una herramienta súper valiosa que está acá en la plataforma que se usa en la logística para entender es esta, El Value Street Mapping que después me va a ayudar a entender cuáles son las herramientas de calidad que debo aplicar. No es lo mismo un proceso que está fallando en un nodo específico en una persona o en una organización específico a un proceso que está fallando en diferentes nodos, ¿no? Porque entonces ahí a lo mejor ya estoy viendo un proceso más grande o una dificultad más grande que incluso puede ser hasta cultural, y puede venir incluso de que yo no definí ese estándar correcto de calidad a través de los diferentes nodos. No es lo mismo y no es la misma herramienta que voy a aplicar en ese escenario cuando tengo un problema muy puntual y muy focalizado en uno de los nodos, ¿no? Entonces son diferentes herramientas. Entonces, detrás de esto el valor de implementar Value Street Mapping en mis procesos para entenderlos y para empezar a generar ya la implementación de herramientas, ¿no? Me revés un poco, hay muchas más herramientas hay diferentes para cada caso. Lo importante es que sepan y que conozcan que existen herramientas que pareciera a priori que se pueden implementar en las operaciones de una línea de producción cuando sí, pues de verdad están diseñadas para eso, pero se pueden tropicalizar para cadenas logísticas y cuando las tropicalizamos de forma correcta, que también hay que hacerlo intencionalmente bien, el beneficio es gigante, ¿no? El implementar una estrategia como un gráfico de control así de sencillo en una variable que antes no se medía puede darme ahorros como les enseñaba de hasta el 10% en el corto plazo y eso solo de implementar y controlar. Imagínense si lo empezamos a ampliar en cada nodo y hacemos todo con base cultural donde el chofer que mueve el último palo, donde el montacarga que carga el camión, donde el buque y los operadores del buque tienen ese mismo sentido de calidad de tu producto o de tu servicio, la verdad es que entonces empiezas a generar ya todavía más beneficios, ¿no? Algunas recomendaciones que yo les doy es la calidad debe estar en base cultural y es lo que ya expliqué, ¿no? Si no todos los nodos están alineados en lo que yo considero que es calidad, nunca voy a tener calidad por más que yo lo quiera, ¿no? Necesito poder llevar esa calidad de esos nodos como les dije, a través de contratos comerciales, a través de estandarización, de capacitación, etcétera, ¿no? La calidad se tiene que medir de principio a fin, de nada me sirve yo tener el mejor proceso del mundo en mi línea de producción si el material me llega mal porque yo lo permito y de nada me sirve sacar el producto más bonito si le llega mal al cliente, ¿no? Porque en el transporte se dañó, por ejemplo. Un punto importante, si no se mide, no se mejora, es como lo que les explicaba acá, ¿no? En los gráficos de control. Si tú no mides, este, difícilmente vas a poder mejorar, ¿no? Entonces hay que empezar a medir, hay que empezar a controlar y muchas herramientas de calidad, eso es lo que nos dan, ¿no? Esto, como les decía, es un circuito, ¿no? Es una interacción infinita. Entonces, yo planeo, mido, mejoro, pero seguramente en dos años, en un mes, en tres semanas, las variables van a cambiar y tengo que replantearme y tengo que decir, pues tengo que planear de nuevo, medir y mejorar siempre con mis principios de calidad. Y lo último, pues es, la calidad es un fundamental inamovible, ¿no? Cuando yo entiendo como organización, como compañía, como profesionista, como director, como lo que sea, que la calidad es fundamental, las decisiones empiezan a tomar siempre mucho más fáciles, porque tengo un camino A y un camino B. El camino A sacrifica la calidad y el B no, siempre voy a tomar el B, ¿no? Entonces, cuando haces eso y entiendes la calidad como un fundamental, la verdad es que las decisiones se tornan mucho más fáciles, ¿no? Y también, yo empiezas a setear ese límite y donde tú dices la calidad, pues no se negocia, ¿no? Y por más que queramos ahorrar, por más que queramos optimizar, por más que queramos lo que sea, el costo que podamos ganar ahí no se compara con el costo que podemos perder si un cliente pierde la confianza en nosotros, ¿no? Y hasta ese punto se puede llegar y por eso les decía estas ventajas no cualitativas, ¿no? Que es la confianza o la ventaja competitiva. Cuando perdemos eso, ningún dólar del mundo va a ser equiparable a perder esa confianza, ¿no? Porque la confianza en un mundo logístico, industrial, comercial, es algo que de la noche a la mañana se puede ir y que cuesta muchísimo dinero recuperar, ¿no? Entonces, cuando entendemos la calidad como fundamental inamovible, las decisiones se toman más fáciles y también hay menos riesgo que perdamos esas cuestiones no tan cuantificables que muchas veces son de más valor que otras, ¿no? Que ahorrarme dos horas de un proceso, por ejemplo, ¿vale? Y bueno, hasta acá es lo que yo tenía para compartir, espero les haya servido. Como les dije, esto fue solo muy por encima, podemos entrar mucho más a detalle. Acá en la plataforma hay muchos cursos especializados que también pueden tomar, pueden contactarme también. Y pues nada, agradecer a la plataforma el espacio, sigo insistiendo que es un espacio increíble para compartir conocimiento y que sepan que también yo estoy acá presente para lo que se necesite. Y abro ahí, no sé, el foro si hubiera alguna pregunta y si no, pues les doy muchísimas gracias y quedamos ahí a la orden. Bien, ingeniero, sí, efectivamente, tenemos una pregunta proveniente también de Facebook por parte de Ali Macías y la pregunta es la siguiente. ¿Qué tipos de normas son las que usan para la estandarización? Es una muy, muy buena pregunta, ¿no? Y no lo mencioné mucho acá, ¿no? Pero dentro de todo este flujo de normatividad, de estandarización, no hay que inventarnos el hilo negro, muchas veces solo basta con voltear a una norma oficial, dependiendo de cada país, o algún estándar que ya exista e implementarla en tu proceso, ¿no? Entonces, dentro del mundo de la logística hay diferentes normas, ¿no? Hay normas, por ejemplo, regionales de tu país, ¿no? En el caso de México son, por ejemplo, las ISO, hay normas mexicanas en este caso que regulan, por ejemplo, qué tanto puede ir a lo mejor derramando de qué tipo de producto un camión, ¿no? Y eso, lo que te da, pues te digo otra vez, no es inventarte el hilo negro, pero no es decir yo quiero que el camión llegue bien porque quiero que llegue bien, sino porque la norma mexicana de transporte me dice que no puede irse derramando más de X cantidad o que ni siquiera puede derramar, ¿no? Obviamente hay diferentes parámetros. Entonces, es una muy buena pregunta porque hay diferentes normas y es importante entenderlas antes de implementar todo esto porque muchas veces lo que pasa es nos inventamos el hilo negro, decimos que sí, que lo que sea, y en algunas ocasiones vamos en una dirección diferente del que la norma internacional nos está diciendo, ¿no? A lo mejor nosotros nos pusimos el estándar de que podemos aceptar una variación de 2%, estoy inventando, sin embargo, la norma internacional nos está diciendo que no puede haber más de X daño en el contenedor y entonces ya estamos en contra de la norma porque nos seteamos a un nivel más bajo de calidad, ¿no? Entonces, hay normas internacionales que regulan, por ejemplo, también cómo fluye un transporte, ¿no? Qué condiciones tienen que ir dentro del transporte y que también tienen ahí tocan algunos puntos incluso de seguridad mismo del transporte, ¿no? Que el piso venga de cierta forma, que pueda soportar diferente carga, que el producto no sea, que tiene polvosidad, por ejemplo, no genere X polvosidad o X tipo de olor o que sea perceptible, etcétera, ¿no? Entonces, hay normas oficiales del país, hay normas y es importante conocer tanto las de origen como el destino en caso de que sean internacionales las cadenas y hay normas internacionales que regulan esos flujos internos, ¿no? Obviamente, no quisiera decir algún ejemplo ahora porque depende cada caso, ¿no? En el caso de México, como les decía, hay normas de transporte para, por ejemplo, alimentos, es diferente la norma de transporte que aplica para productos de higiene personal que es diferente que la que aplica incluso para mover, por ejemplo, materia prima, ¿no? O incluso animales e internacionales también hay diferentes clausas dentro de las mismas normas que ya están en el marco regulatorio, ¿no? Pero sí, hay que darse una leída ahí a todas las normas y eso nos ayuda incluso a implementar mejoras en nuestros procesos. No sé si hay otra o ya. Bien, ingeniero, no, ya no hay más preguntas. Tenemos un comentario por parte de Lucy Guamialama de YouTube. Excelente exposición. Estuvimos reunidos escuchando una información valiosa de la producción y la calidad. Muy bien, ingeniero Rodrigo, muchas gracias por su exposición. Ahora vamos a continuar con otro tema también muy interesante que es las herramientas de la calidad a cargo de la ingeniera Roselia Maldonado. Bien, a continuación les doy el paso a la ingeniera Roselia. Adelante, por favor. Gracias. 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 Bien, mientras se conecta la ingeniera, mientras se reconecta, les voy comentando que el día de mañana vamos a tener un Mayulife como todos los sábados. Vamos a ver temas interesantes. También aprovecho para comentarles que en esta semana nos encontramos en la semana de MayuGo que consiste en ofertas y descuentos de parte de la de la plataforma en el que ustedes pueden encontrar, por ejemplo, adquirir un curso asincrónico y compartirlo con dos amigos. Este mismo curso también están las ofertas del plan Premium en la que pueden adquirir el plan Premium de manera individual a un costo de 299. Correcto. O también el plan Premium en 3x1 en el que podrán adquirir el curso y compartirlo también con dos amigos adicionales. Correcto. Vamos a esperar un momento en lo que se le conecta a la ingeniera. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Recordarles también que estamos a próximos puertas de iniciar con nuestro curso de ingeniería de costos aplicados a la industria. Inicia este 4 de noviembre. Actualmente nos encontramos en promociones fin de descuentos para que puedan reservar su cupo. también tenemos el curso de mejora continua rediseño de procesos que inicia este sábado 6 de noviembre y finanzas estratégicas para la toma de decisiones que también inicia este sábado 6 de noviembre. Si tienen alguna duda adicional o comentarios lo pueden hacer a través de nuestro canal de plataforma. Bien, en la burbujita de chat nuestros asesores siempre pues están a la disposición de atender con sus solicitudes para brindarles más información. También tienen el canal de WhatsApp para que puedan también recibir más información si es que la desean. Gracias. Gracias. Bien, vamos a dar tres minutos adicionales a la ingeniera para que se pueda reconectar. De lo contrario pues vamos a hacer la reprogramación de este MyDotl tendiente. Bien. Gracias. 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 Debido a algunos problemas técnicos la ingeniera Roselia Maldonado pues no se puede no puede lograr la reconexión por lo cual vamos a tener que dar por concluido esta sesión. Les agradecemos a todos el tiempo de espera. Bien. Agradecer también estas grandes exposiciones por parte del ingeniero Gabriel Alemán y Rodrigo Pedraza. Bien. Que nos acompañaron el día de hoy. Contarles que pueden seguir incrementando y reforzando sus conocimientos con MyUO a través de nuestros cursos en vivo con los cursos online de organización y gestión de plantas industriales planificación y control de la producción Clean Manufacturing Six Sigma Financias Estratégicas entre otros. Como les había comentado pues también pueden visitar nuestra página de MyUO.net para revisar las ofertas y descuentos de la semana MyUO que lo puedan aprovechar. ¿Sí? Y de tener alguna duda adicional pues nuestro equipo de soporte siempre está a la disposición de atenderlos. Con esto vamos a tener que haber finalizado nuestra sesión de MyUTools de este mes. Los esperamos en una próxima oportunidad. Les agradecemos las consideraciones. Muchas gracias. Gracias.